Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando mis compis. Bienvenidos a Detrás del Dojo. Soy Jesús Ávila, Chacachi Ávila o JB para todos ustedes mis compas. Me encuentro aquí con mi querido amigo Abraham. ¿Cómo estás Abraham? Hola JB, híjole, pocos días tan contento como el día de hoy, porque además de que estamos grabando en un día que normalmente no lo hacemos, tenemos un invitado que por primera vez va a hacer que nuestro podcast se convierta en un contenido internacional. Primera vez que grabamos con alguien que está desde el otro lado del mundo, ahora sí que hace que este programa sea muy especial. Yo la verdad estoy muy contento, es un amigo que hace muchísimos años nos veíamos y pues súper agradable de estar aquí. Este, el día de hoy nos acompaña desde la ciudad de Madrid, en España, grabando hoy un domingo a las 9 de la mañana de nosotros, pero a las 6 de la tarde, 5 de la tarde de él me parece, son 8 horas más. Este, tenemos a nuestro amigo Felipe. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo en Madrid, España? ¿Cómo te sientes de estar aquí en tu podcast favorito de artes marciales? Hola, ¿qué tal? Buenos días para México y buenas tardes para los que nos escuchan de este lado. Pues estoy muy, pero que muy, muy contento de que me hayáis tenido en cuenta para este podcast. Y la situación aquí en Madrid, pues está, pues como ya sabéis, pues un poco barajadilla, teniendo en cuenta la situación pandémica, pero todo bien, gracias a Dios, que es lo que importa, y con toda la actitud, que es lo que, lo que le da esa buena salsa al día. Claro que sí. Oye, fíjate que nosotros a estas horas, normalmente un domingo, acá en México se acostumbra a lo mejor ir por barbacoa, a lo mejor hacer hot cakes o algo así, como a estas horas, ¿no, JB? Como a la hora que estamos desayunando o algo así. Sí, algo así, o un menudito, ahí a quienes les gusta así el menudito los domingos con su panecito recién hecho. Ándale, entonces, no sé, en España más o menos, ¿qué acostumbras ser tú un domingo? ¿Qué haces un domingo, Felipe, cuando te levantas o...? Uf, yo es que soy un caso raro, o sea, te voy a decir, lo que la gente realmente hace, la gente normal, no la gente como yo, es un domingo dormir hasta que se despiertan directamente. O sea, duermen largo y tendido y luego ya se despiertan. Luego ya la gente más tradicional, pues lo mismo, lo mítico que ocurre también allá en México, pues se despiertan, desayunan, se van a misa y a lo mejor es un día para estar en familia. Por lo general suele ser más un día de estar en familia, como muchas veces estila utilizar el domingo. Pero yo lo que hago, hoy, por ejemplo, tenía una gran intención, una gran intención de salir a correr por la mañana. Al final lo que salía a correr fue la cortina de la habitación y realmente me fui luego a la cocina a desayunar y después me fui a jugar un poquito a la Xbox, que dije yo, hoy es domingo, es Día del Señor, seguro que me lo está dedicando para que yo también descanse, que llevo una semana muy dolorosa, así que descanse. Pero generalmente eso, salir un poquito a correr, hacer algo de ejercicio mañanero, luego ya vuelvo a desayunar, una cosa así. Ya los planes que luego pueda tener ya sea con mi familia o incluso con mi novia. Claro, fíjense que ahora que lo que está diciendo Felipe, yo creo que ya está más que claro para nuestra audiencia del podcast. Yo creo que ya vieron la fórmula ganadora de por qué Felipe y nosotros tenemos amistad, ¿no? Le gustan las artes marciales, videojuegos, anime, la fórmula ganadora para ser amigos de JB o Mía, ¿no? O sea, de que nos gustan las tres cosas. Entonces, es una de las razones por las que tenemos como que esta amistad tan bonita. Ya de muchos años, Felipe y yo nos conocemos hace... ¿Cuánto será, Felipe? ¿Dijimos ahorita 15 años, 16 años, 16 años? 15 años. Si fue desde 2006 o 2005, pues estamos hablando de 15, 16 años tranquilamente. Sí, de que nos conocemos y de que tenemos amistad. Obviamente, pues, nos tocó conocernos en persona aquí en México un tiempo que tú estuviste por acá. Y ya cuando regresaste a Madrid, España, pues nuestra amistad prosiguió y, pues, ahí de repente nos mantenemos en contacto, en contacto, perdón, en Facebook. Nos escribimos mensajes de vez en cuando y, pues, ahora quisimos platicar un ratito en el podcast, ¿no? O sea, estuvo un poquito agradable. Así es, eso es lo que pretendemos sobre todo, mantener esa amistad viva, que es lo que interesa. Y luego ya lo que dices tú, la fórmula ganadora. ¿Qué más queremos? O sea, es que en el fondo somos hermanos. O sea, o primos lejanos, vamos a decirlo. Sí, primos lejanos que hace mucho no se veían. Parte del club. Sí, sí. Parte del club. Exactamente, ya soy uno de más, uno de más. Así es. Oigan, pues miren, la razón por la que invitamos a Felipe, además de que nos cae excelentemente bien, es porque Felipe también ha tenido una trayectoria dentro de las artes marciales, que obviamente él y yo, pues, hemos platicado un poquito más en lo personal, pero que ahora como que nos interesaba a J.B. y a mí, como que platicarlo con ustedes, nuestra audiencia. Y yo creo que una de las dudas que más hemos recibido como de ustedes, que nos han preguntado, es que cuáles son las diferencias que hay entre los distintos estilos de karate. Y esto pasó mucho a raíz del episodio que hicimos con el Sensei Rito, porque el Sensei Rito, al igual que yo, pues obviamente al ser alumno de él, el estilo de karate que practicamos es el Chotokan. Es el karate Chotokan. Y aquí en México, las grandes variantes que hay del karate es tanto el Chotokan como el Chito Ryu, que es más o menos la comparación que el Sensei platicaba, bla, bla, bla. Pero Felipe hace un estilo también de karate diferente que se llama Goyo Ryu. Goyo Ryu, ajá. Y este es un estilo que aquí en México, o al menos yo casi no conozco personas que practiquen ese estilo. Y es el estilo en el que Felipe como que se especializa un poquito más. Entonces como que por eso decidimos invitarlo aquí al podcast para que nos pueda platicar un poquito como, pues más o menos cuáles son sus experiencias, en qué se diferencia. Porque tú también hiciste Chotokan antes, Felipe, me contabas. Sí, yo, bueno, mi trayectoria de artes marciales es pues extensa como la de muchos, y si mal no recuerdo como la tuya, que hasta me han tocado muchos. Pero sí, mi base principal fue el karate del estilo Shotokan de Funakoshi, si mal no recuerdo. Y en concreto a mí me enseñó mi maestro y Sensei, que se llama Omar Guerrero, que sigue ahí en Chihuahua y que desde aquí le mando un saludo. Seguimos teniendo el contacto, pero él la verdad fue quien con mucho cariño y con mucha disciplina me metió en este mundo, y empezando por el karate, por supuesto. Oye, entonces tú empezaste a aprender artes marciales aquí en México cuando estuviste por acá, o empezaste en España, no sé si puedas contarnos eso. Pues sí, sí, te lo hago corto porque la historia, como ya sabes, se puede hacer muy larga, pero en esencia pues yo empecé a los 11 años. O sea, mi trayectoria de las artes marciales comienza a los 11 años, es cuando yo todavía vivía en Chihuahua. O sea, yo para la audiencia rápidamente, pues yo soy nacido mexicano, yo nací en Chihuahua, pero mis padres son españoles. Entonces, una de las cosas es que yo he estado yendo y viniendo muchas veces. Entonces, yo empecé en Chihuahua con los 11 años, con mi Sensei Omar, Omar Guerrero, y la cosa fue, pues lo mítico, que empieza, te abren una, estás en sexto de primaria, yo me cambié del colegio Spavi al colegio Madison, y en ese Inter, pues yo era un chico muy inquieto, es como suelen empezar las grandes historias. Era muy inquieto, muy pelleonero, muy arguendero, muy buscapleitos. O sea, yo era una pieza, a todos mis amigos les caía muy bien. Entonces, la cosa radica en que, pues, ¿quién no ha visto Dragon Ball, Caballero del Zodiaco, Karate Kid? Pues ese tipo de cosas a mí me apasionaban, me encantaban, los torneos, etc. Y la cosa pues ya empieza de que me sacan un papelillo de actividades extracurriculares y me dicen, pues que hay una clase de Karate. Y claro, yo le dije a mi madre, pues que me quería apuntar, que yo quería ir a Karate. Sí, bueno, una cosa, es que quería menos Karate, allá le llamabais Karate. Entonces, el acento lo cambian. A mí también me chocó ahí, perdonad, ¿eh? Pero la cosa, no, no, es que se me va a escapar, lo siento. Sí, no, no, pero es parte del rollo y del intercambio cultural que se está buscando en el episodio. Entonces, tú platica a gusto, no te preocupes. Entonces, una de las cosas que pasó fue, claro, yo le dije a mi madre que me quería apuntar y ella, pues claro, ni mirándole a la cara me dijo, tú ya sabes pelear, o sea, tú ya te estás peleando con todos tus compañeros de clase, tú no necesitas una herramienta más para ponerles una paliza. Claro, yo diciendo, oye, ni que fuera Mike Tyson, pero la cosa fue que yo le dije, no, mira, mamá, ¿sabes qué? Y aquí es el argumento estrella. Yo les engañé de una manera maravillosa porque lo vas a ver ahora con cierta ironía. Yo les dije, no, mira, mamá, es que yo lo que quiero es que me enseñe ese autocontrol y esa disciplina para poder evitar enfrentamientos en mi vida como en las peleas que yo pueda tener, que irónicamente es lo que se suele estilar de las artes marciales, que es lo que se suele decir, oye, que sea un estilo de vida para que apliques en tu día a día para mejorar a la persona y a ti mismo en todo tu conjunto, ya sea en tu ámbito laboral, en tu ámbito familiar, en cualquier ámbito. Entonces, irónicamente, entré con una mentira y me volví y aquí estoy con la misma. Y es la mentira. Exactamente. Es la mentira que termina siendo real. Es la mentira realidad, sí, señor. Entonces, eso, o sea, luego no sé si quieras que te comento un poco las artes marciales que he estado haciendo a lo largo de mi vida. Sí, claro que sí, feliz. ¿Vas para que te conozca la audiencia? Pues yo, en esencia, pues bueno, empecé karate, como ya sabéis, y luego me fui para España. Esto fue en el año 2001. Entonces, antes de conocer a Abraham, pues yo practiqué dos años de karate y luego ya volví a Chihuahua en el año 2004 e hice un año de karate y luego hice seis meses de boxeo y otros seis meses de kendo y yaido, que es la esgrima japonesa, vamos. Pero, pues, fue un grupillo que se formó en aquel entonces, en el Téc de Monterrey, en el campo de Chihuahua. Y nada, entonces, claro, en el 2007 yo me regreso para España y la intención, evidentemente, del último que había tocado era seguir con kendo y yaido. Pero la cosa fue que la vida tenía otros planes para mí. Entonces, al final, pues hice unos cuatro años de Aikido, hice luego Jiu-Jitsu brasileño y tradicional un año cada uno, hice un poco de Krav Maga y al final, pues terminé haciendo casi siete o ocho años de karate y kobudo de la rama de Gojurryu. Entonces, últimamente estoy dos años, llevo ya dos años metido en boxeo, dejé el karate a raíz, bueno, no a raíz del todo, pero sí, mi maestro de Gojurryu falleció en el año 2018, a principios, y por razones que todavía estoy intentando comprender conmigo mismo y por los azares del destino y ahora de la pandemia y demás, pues lo he apartado un poco de mi vida y ahora, pues, no te descarto que a lo mejor el día de mañana, cuando ya la vena esta pugilística de tanto sparring y demás se me haya acabado, pues quiera volver a retomar, pues, los valores, las enseñanzas y la ideología de lo que es el karate. Entonces, ese es un poco mi resumen variopinto de artes marciales. Pues ahora sí que es un currículum bastante amplio, ¿no? Y pues ahora sí que son bastantes años los que has estado practicando y obviamente, pues, son artes que son muy distintos el uno del otro. Por ejemplo, mencionas el Aikido. Por ejemplo, el Aikido tiene una filosofía como muy única y muy distinta a lo que se ve, por ejemplo, en otro tipo de artes marciales, como por decir, no sé, que el karate de cierta manera persigue lo mismo, obviamente desde su perspectiva, pero por ejemplo, que el taekwondo, ¿se me explico por qué karate y taekwondo se parecen? De hecho, el taekwondo tiene sus orígenes de cierta manera en el karate. Entonces, muchas veces cuando empiezas a practicar como ese tipo de cosas, te vas como que empapando de las filosofías y de los diferentes tipos de ideas que tiene pues cada estilo, ¿no? Porque pues son representaciones culturales de las naciones de las cuales provienen. Entonces, pues, siempre es muy interesante. O sea, también mencionas el Krav Maga, que es un sistema de combate israelí, pero pues es un sistema militar, pero porque pues en ese país la situación y el contexto político es totalmente distinto al de otros lados. Sí, no es solamente un arte marcial. Ajá, sistema de combate. Entonces, es muy padre y todo eso. Y la verdad, pues, se me hace que es una trayectoria bastante amplia. Yo creo que pues eso te hace formarte como que un criterio, ¿no? De pues ver más o menos qué es lo que tú buscas, qué te gusta, qué te llena. Y pues se me hace muy valioso. JB, por ejemplo, lo que hace es Muay Thai. Entonces, también es muy distinto a lo que hacemos nosotros, pero pues también es muy interesante el Muay Thai. Entonces, sí, pero ¿hace Muay Thai clásico o kickboxing con la idea de Muay Thai? No, 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 Muay Thai tradicional. Con el punjak de la cabeza, el de los brazos y todo esto. Exactamente, con el mocon, los prayats. El mocon. Ajá. Madre mía, joe. Bueno, es que... Sabía que hacías Muay Thai, pero no del clásico. Acabo ahora mismo de sorprenderme gratamente, oye. Sí, fíjate que sí hay ciertas cosas en las que yo también me he puesto así a ver, y más ahorita que estoy dando clases, que muchos pintan en sus gimnasios Muay Thai y terminan enseñándote kickboxing o inclusive te meten hasta MMA. O sea, como que sí, mira, vas a usar un codito, vas a usar una rodilla y luego de repente ya estás rodando en el suelo y... Entonces, creo que es por lo que me llegas a preguntar, ¿no? Y más que nada por el desconocimiento que yo tengo. O sea, yo, francamente, si me dices... O sea, el desconocimiento que yo tengo respecto a las disciplinas que se enseñan en México. O sea, Muay Thai yo lo conocí hace muchos años. Estaba yo todavía en la prepa, ayer en el año 2006-2007, pero que yo sepa, yo no conocía ningún sitio en la ciudad de Chihuahua que enseñara clases de Muay Thai. Entonces, si tú ahora me dices, oye, pues ya ha habido un sitio tal, yo me sorprendo y quedo fatal porque entonces busqué fatal en Google, ¿sabes? Pues mira, según ahorita estábamos platicando, tenemos tú y yo la misma edad y empezamos más o menos igual a los 11 años. Yo empecé a los 11 años en Muay Thai con mi maestra, la maestra Tina. Y su escuela está ahí en la José María Iglesias. No sé si te acuerdas de la calle, ahí cerca de San Antonio. Ah, vale, ok. La calle principal que sigue es la José María Iglesias. Ahí estaba la escuela. Mi maestra tiene más de 25 años enseñando. Sí, pero fíjate que eso que mencionas, Felipe, eso que mencionas es verdad. Exacto. Porque el Muay Thai... Tiene poco. Es un estilo como que muy popular en el mundo, o sea, en el mundo a mucha gente le gusta el Muay Thai y es un arte como que muy querido, pero aquí en México como que no son tantos los maestros que lo enseñan. De hecho, la maestra de JB es como un ícono aquí en Chihuahua y en el país, como un referente del Muay Thai, o sea, porque es de las pocas maestras que enseñan el arte y aparte es muy destacada. Como que aquí en México, bueno, y yo creo que en el mundo también el arte marcial más popular por mucho es el Taekwondo. O sea, para donde voltees hay Taekwondo, hay Taekwondo, hay Taekwondo. Y yo creo que la que le sigue sería el Karate. Y ahorita está como que muy... No quiero decir de moda porque no es la palabra, pero está como que en auge o está creciendo muchísimo el Jiu Jitsu brasileño. Es un arte marcial que ahorita está creciendo bastante. ¿El Jiu Jitsu brasileño? Sí, adelante tu JB, perdona. No, 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 pues que iba a decir que sí, el Jiu Jitsu y el Muay Thai. Y ahorita más que ya lo hicieron Olímpico, también creo que va a empezar a crecer un poquito más todavía. ¿Cuál es el Jiu Jitsu? ¿El Jiu Jitsu, perdona? El Muay Thai. El Muay Thai. Ya lo acaban de reconocer. Mi mente, Rao, fíjate tú. Me estáis dando unas bocetadas de, oye, actualízate, chaval, que estás muy desactualizado. Guau, es impresionante. No, no, a ver, yo, de cara al Muay Thai y de cara al Jiu Jitsu brasileño, que yo sé que no se aceptó la conversación de este episodio, sí lo que sé es que cuando empezó a ponerse muy de moda lo que fueron las artes marciales mixtas, todos estos combates de la UFC y demás, eran herramientas esenciales, porque evidentemente todo el mundo sabía pegar. Pero cuando, lo que ha dicho JB, te tiran al suelo, un luchador de Muay Thai no tiene nada que hacer contra alguien que está peleando mucho de suelo. En cuanto le coja una pierna o le haga una decapitación con las piernas o lo que sea, el de Muay Thai está vendido. Sin embargo, si obligas a uno de Jiu Jitsu brasileño a hacer un combate de pie contra uno de Muay Thai, lo revienta el de Muay Thai. O sea, es que son apreciaciones totalmente distintas, pero que fueron herramientas que para la UFC las quisieron utilizar. Entonces, yo creo que el auge ahora se empieza a ver porque se ha ido trabajando en los últimos 10 años o 15. Es ahora cuando las cosas resurgen. ¿Quién no se acuerda del Kung Fu con todas esas películas de este hombre que nunca me sale el nombre? De Jackie Chan, o sea, este hombre coge, hace sus paridas en plena película no sé qué, no sé cuánto, y claro, el tío te hace un montón de artes, un montón de estilos del Kung Fu, de lo que él tiene aprendido, y luego le ves haciendo la película de Karate Kid, que dices tú, no tiene sentido. Pero bueno, así es la vida. Y pues oye, JB, encantadísima la verdad de conocer que ha habido una referente del Muay Thai en México. Fíjate que me acabas de... Sí, la verdad, el Muay Thai en México está creciendo mucho. Está dando sus buenos pasos y pues ahorita con la oportunidad de lo del Olímpico, pues a lo mejor ahí nos vamos más para arriba. Pero mira, volviendo de todos modos contigo, que eres el estelar ahorita aquí en este episodio, ¿qué tal si nos platicas un poquito de cuál es la diferencia entre el Shotokan y el Goyo Ryu? ¿Cuál es lo que tú puedes decirnos ahorita qué es lo que lo diferencia mejor? O sea, así como que un poquito más a simple vista. Vale, pues a ver, bueno, lo primero es decir que yo actualmente ostento un cinturón naranja en el estilo de Shotokan, o sea, no es un nivel muy avanzado como ya conocéis. Esto es a raíz de que cuando yo llego a España y cuando vuelvo de México y demás, a mí me dan la oportunidad de o bien de seguir en Shotokan o de hacer Goyo Ryu y hacer una convalidación. Entonces, yo dije que no, que yo quería empezar desde el principio en Goyo Ryu y fue lo que hice. Entonces, yo hoy día ostento un cinturón marrón o café, como lo llamaréis ahí, de Goyo Ryu. Ahora, lo primero que debería decir sobre la diferencia, bueno, de entrada los nombres, como propiamente da, pero Shotokan no tiene una traducción como tal. Shotokan es un estilo muy duro. Es un estilo, bueno, muy duro, eminentemente duro, vamos a decirlo. Suele ser más, ¿cómo decirlo? O sea, son de golpes muy fuertes, de defensas muy chocantes, impactantes, y tiene también movimientos suaves. O sea, yo recuerdo a mi Sensei Omar ejecutar la carta de Basai Dai, y eran impresionantes los movimientos complejos, suaves, lentos en un momento, y golpes duros y precisos en otro. Pero Goyo Ryu, en concreto, sí tiene una traducción. Go significa duro y Yu significa suave. Entonces, mientras que tiene catas también que pueden servir como movimientos que van destinados a romper una rodilla, también tiene movimientos que son tan suaves como para defender, desviando ataques y luego creando un contraataque que sea fulminante. Entonces, es como una, vamos a decirlo, una especie de ecuación. Va buscando primero un movimiento suave para luego el impacto que sea letal. Entonces, son estilos que, francamente, a mí me resultan ligeramente parecidos, pero los estilos realmente son manías que tenían los maestros de antaño. Son peculiaridades, formas en las que se diferenciaron entre otros maestros y, sobre todo, la forma en la que tenían para esconder los secretos, las grandes técnicas, por llamarlo de alguna manera, en el arte marcial. Entonces, lo hacían de esa manera. Y esa es una entrada de las primeras particularidades. Y, por supuesto, si... O sea, yo si quieres continúo con alguna otra diferencia que me parece, que es fundamental. Una de las diferencias que también para los que practican el karate es el jiquite. Que el jiquite es la mano que va detrás. La mano que va detrás, o sea, como ya sabéis, todos los que habéis estudiado karate y los que no, pues es algo tan simple. Hay una mano delante y una mano atrás. Entonces, la idea es que se compaginan mientras que una va delante, la otra va atrás y así viceversa. Como si estuviesen unidos por una polea por detrás. Entonces, esa es la idea que mantiene casi siempre los golpes en el karate. ¿Qué es lo que pasa? Que en Shotokan, y Abraham, no me dejará mentir, el jiquite se pone a la altura de la cadera. Así es. Se pone en la cintura. En Goji Ryu, el jiquite se pone más arriba. Tan arriba que está casi al nivel de la axila. Entonces, ya hay una diferencia que a mí me la empezaron a corregir muchísimo en cuanto pasé a Goji Ryu, que me decían, tienes que levantar el jiquite. Pensaban que estaba de vago. Pensaban que, ah, lo tengo aquí abajo y ya está. Pero Abraham, que ha estudiado Shotokan, como yo, sabe que hay una finalidad de tenerlo en la cintura. Porque la fuerza emana de la cintura. Entonces, la esencia de tenerlo ahí es que con el movimiento de la cintura, en los movimientos que se realizan con los desplazamientos de la pierna, el golpe es acompañado con la pierna y con la cadera y es más impactante. Además del giro que hay del puño al final del golpe. Esto en Goji Ryu no sigue esa tendencia. De entrada, porque la mano que está adelante va abierta y la mano que está detrás está comprimida en la axila. Entonces, se asegura, esa compresión aquí atrás, se asegura una explosión, una detonación a la hora de salir. Desde aquí abajo, el golpe vuela. Y se puede permitir para hacer defensas, para lo que tú quieras. Pero si lo tienes a esta altura, la sensación es de querer soltar, de querer explotar, de querer sacarlo. Entonces, yo no te voy a decir, Abraham, ni mucho menos, que el Goji Ryu es mucho mejor que el Shotokan. Pero lo que sí tengo bastante claro en mi experiencia es que un golpe, un Seiken, un Chudansuki de Shotokan contra uno de Goji Ryu va a perder en potencia y seguramente en velocidad. Entonces, esto se solucionaría tranquilamente como hacerles a los de Shotokan subir el jiquite. O sea, yo es lo que veo. Sí, ahora, fíjate, ahora con lo que mencionas, es que las diferencias son tan amplias también que te digo, mira, yo de Goji Ryu, la verdad, todo esto que acabas de explicar es nuevo para mí. Pero por lo que mencionas, se siente un poquito más similar a lo que es el Shito Ryu que al Shotokan. Porque el Shotokan, hagan de cuenta, es el primer estilo o el estilo como que más tradicional de karate, por así decirlo, para las personas que no entrenan karate. Entonces, ahorita con lo que mencionabas de las manías de los maestros, o como tú lo mencionaste, a mí una vez mi primer maestro de karate, Shotokan, me lo explicó de esta manera. No sé si así vaya a quedar un poquito más claro. Imagínense que Felipe, JB y yo, los tres somos maestros de karate y que cada uno va a empezar su propia escuela. Entonces, los tres enseñamos karate, pero a lo mejor a mí me gusta mucho la patada giratoria, por ejemplo. A Felipe le gusta mucho la patada de frente, no sé. Entonces, mi estilo se llama karate, patada giratoria do, por así decirlo. Y luego Felipe le pone karate, patada frontal do también, no sé. Entonces, a lo mejor yo en mi entrenamiento voy a enfocarme mucho en hacer patadas giratorias, él mucho en patadas de frente, no sé qué. Pero más o menos la esencia del karate, pues es la misma, ¿no? Entonces, obviamente hay distintas variantes y cosas así, como Felipe nos lo acaba de explicar. Y se me hace muy interesante que hayas aburrado la manera de lo que es el suki, porque algo que es innegable en el karate es que es como el arma por excelencia, no un golpe de manera recta, como que es el suki, es como que la estrella del combate en ese arte marcial, así como en el taekwondo son las patadas, o no sé, ¿no? Entonces, mucho de lo que dice Felipe tiene razón de ser, de que, por ejemplo, en el Shotokan, la mayoría de las personas que practicaban ese estilo en aquellas épocas eran los campesinos que practicaban en los campos de arroz. Entonces, pues había mucho espacio como para poder practicar y todo, y por eso las posiciones son un poquito más largas, porque tienen mucho que ver con las posturas, que sean firmes, que sean muy duros, que sean muy secos. Y a lo mejor en otros estilos, por ejemplo, el que conozco un poquito más de Chito Ryu, que era en las balsas donde pescaban los originarios de Okinawa, las posiciones son más cortas y un poquito más rápidas, por así decirlo, porque en una balsa hay menos estabilidad. De hecho, el ejemplo más sencillo es en la película de Karate Kid, cuando Daniel Aruso está en la balsa con el señor Miyagi, si se fijan, son posiciones muy cortas porque en la balsa hay muy poquito espacio. Entonces, pues como que a raíz de eso se van haciendo diferencias. Fíjate que también, ahorita que lo estás diciendo así, no sé, se vino el friki dentro de mí. No sé si se acuerdan de Samurai X, Felipe, no sé si has visto esa serie. De Ken Chihimura. Que es lo que decía cada rato Kaoru. Esta es la escuela de Kendo, estilo Kamiya Kashin. O sea, los estilos también van dependiendo de la filosofía del maestro que lo va explicando. Acá de este lado en Muay Thai pues es Muay Thai aquí, Muay Thai allá, Muay Thai en Guacuyá, en todos lados. Pero sí varía mucho el entrenamiento dependiendo del maestro porque no todo mundo tenemos el mismo estilo de pelea. Como dice Abraham, hay quienes usan más los codos, hay quienes usan más las rodillas, hay quienes usan un poquito más el boxeo. Entonces, pues vas aprendiendo las diferencias del arte marcial dependiendo de con quién lo estés entrenando. Entonces, yo creo que lo que pasa aquí en Karate, bueno, yo viéndolo de fuera porque también no conozco tanto de Karate como ustedes dos, pero viéndolo de fuera como que más bien es cada quien le puso el nombre al Karate en esos tiempos de antaño dependiendo del maestro que lo enseñó entonces, ¿no? Se enfoca. Y dependiendo, yo digo que los cambios dependieron también de los estudios porque eso que ahorita nos dijo Felipe de la mano a la cintura o la mano a la altura de la axila pasa aquí en Muay Thai. ¿A qué me refiero de que pasa aquí en Muay Thai? Cuando ustedes ponen su guardia de boxeo, si tiras un recto desde la guardia va a salir fulminante directamente hacia enfrente, pero si tú la guardia la traes abajo o por X o Y bajaste la mano y quieres dar un recto, obviamente tardas más en llegar al objetivo y te desvías un poquito más. Entonces, tiene mucha lógica lo que dice ahorita Felipe de que si ese golpe que quieren dar desde la cintura o el de la axila pues va a perder el de la cintura en velocidad y en fuerza. Justo. Sí, a ver, una de las cosas que justo lo que estabas diciendo pues tiene mucho sentido, JB, que es el nombre que le han puesto los maestros de antaño en ese momento dependiendo de los estudios que se tenían. En concreto el estudio, uy, el estudio, el estilo que yo practiqué viene de un hombre que se llama curiosamente Shoyun Miyagi que ese nombre no puede pasar desapercibido entre nosotros. Creo que no. Curiosamente, curiosamente este hombre desarrolla el Goyurrio y luego y luego uno de sus alumnos que, bueno, uno de los alumnos de su estilo muchísimos años después pero muchísimos termina siendo el maestro de mi maestro que en paz esté. O sea, el maestro de mi maestro a día de hoy es Noveno Dan y representante europeo del Karate Okinawense. Y curiosamente este hombre pues no sé si era el tataranieto o el tataratataranieto de este hombre o una familia muy cercana. Pero este hombre se ha labrado su trabajo viniendo desde Okinawa. De hecho, este maestro se llama Shoyujentona y vino vino a Europa estudió idiomas y tal no sabía ni una palabra de español y con el paso del tiempo le enseñó Karate a quien fuera mi maestro y este hombre me enseñó a mí el Karate de Goyurrio que yo conozco. Entonces, hay muchas historias que yo conozco sobre este hombre Shoyujentona que he mediado una palabra con él en toda mi vida. O sea, un buenos días buenos días y se acabó. no he hablado más nada con él pero todo lo que él ha transmitido a sus alumnos a mí me ha llegado. Entonces, es también un poco la filosofía que se tenía de antaño de que el maestro no tiene directamente como 20.000 discípulos sino que tenía unos pocos y luego esos pocos tenían ya bastantes más y se iba difuminando un poquito la enseñanza porque había secretos que no se podían impartir. Entonces, una de las cosas que a mí este hombre me llamó mucho la atención cuando me lo dijeron fue que justo el Goju Ryu la rama del karate viene de China. Que dije yo no tiene ningún sentido perdóname que te lo diga. O sea, si viene de China el karate es japonés Okinawa ha tenido sus problemas con Japón evidentemente pero si viene de Okinawa es japonés y el karate tiene que ser japonés y además es la bandera emblema básicamente de Japón. O sea, tú piensas en Japón karate yudo y un montón de artes marciales pero karate está entre ellos pues curiosamente esta rama del Goju Ryu bebe del Kung Fu chino de artes marciales chinos que yo ya cuando me dijeron eso yo dije me están vendiendo algo que no es. Pero luego empiezas a ver que muchas ramas del karate han bebido de maestros chinos. Entonces ya dices tú amigo o sea que ha habido aquí lo que decías antes de en el saber que ocupamos todos practico este arte marcial practico este otro cojo de aquí cojo de acá y que en que la variedad está al gusto yo voy cogiendo lo que me interesa. Entonces no es que aprendieran el Kung Fu chino sino que cogieron las esencias que les interesaban del chino para integrarlas en su arte marcial y así nació en esencia este estilo el Goyurriu evidentemente nace el Goyurriu pero luego nace lo que es la versión que este maestro hace que es criticada en los ministerios aquí en España pero también temida entre comillas porque evidentemente este hombre viene de Okinawa dile que su estilo es incorrecto con qué autoridad lo haces. Así es. Oye Felipe pero mira ahorita con lo que mencionas de que el estilo del Goyurriu tiene influencias de las artes marciales chinas fíjate que ese es un tema que está como que muy es como que un tema que es muy debatido dentro de la comunidad que estudia las artes marciales porque se dice que las artes marciales como que más antiguas son las que se originaron en China hay gente que debate eso pero la mayoría de la comunidad como que está de acuerdo en eso como que China tiene una gran influencia sobre las artes marciales asiáticas entonces estilos como el Kung Fu o como el boxeo chino son un poquito más antiguos que el karate entonces el karate como tú lo mencionas pues tiene influencias de todas las cosas chinas que a lo mejor les sirvieron que fueron haciendo que los japoneses o los okinawenses fueran creando como su propio estilo en este caso pues de karate obviamente pues ellos le agregan lo que ellos consideran correcto lo que tiene que ver con su pues ahora sí que su aportación cultural y obviamente pues las artes marciales se van desarrollando al punto en que en el karate se vuelve un estilo tan tan este tan sólido tan tan influyente inclusive al día de hoy porque más adelante estilos de otros países como en el caso del taekwondo que viene de Corea se ve influenciado también de las cosas que el karate aportó sí o sea más adelante que hablemos en especial del taekwondo nos vamos a dar cuenta de que el taekwondo tiene gran parte de su historia se basa en lo que estaba pasando en el karate sí entonces eso que tú mencionas se me hace como que demasiado interesante porque el mundo como que va compartiendo todo ese tipo de cosas y tiene un intercambio cultural a raíz de que los grandes maestros conocen a maestros de otros estilos o que empiezan a intercambiar sus técnicas entonces de que oye mira y no sería mejor que a lo mejor este movimiento lo hiciéramos de esta otra manera a lo mejor será un poquito más efectivo y luego ya empiezan a hacer pruebas ven que a lo mejor si funciona y lo van adoptando como para sus estilos nuevos y obviamente pues ya cada maestro se lo va transmitiendo a sus alumnos va dejando cierto legado va dejando pues una escuela completa de ese estilo y de ahí pues viene que a lo mejor que el karate aunque sea el arte marcial que todos conocemos tenga ese pues toda esa rama de variaciones pues como es el el chotokan el chitorriu el eso y como tú lo mencionas ahorita pues no es que uno sea mejor que otro simplemente pues son cosas que se enseñan de una manera distinta y habrá gente a la que le sirve más uno a la que le es más efectivo el otro y también pues ya depende ahora sí de qué estás buscando qué es lo que tú quieres cómo se adecua un poquito más a tu personalidad o no sé tú qué opinas sobre eso hombre yo entre lo que opino y lo que me y lo que me transmitieron los maestros o sea si China ha tenido mucha influencia como dices en las artes marciales en general sobre todo en las artes orientales porque nada tiene que ver China con la capoeira brasileña evidentemente pero por ejemplo una de las cosas que sí me llamó mucho la atención fue cuando yo le yo incluso le reclamé ¿sabes? por mi maestro que en paz esté yo le decía ¿cómo nuestro arte marcial va a ser chino y no japonés? o sea claro menuda osadiei porque la ignorancia es atrevida pero yo claro yo le dije es que no me parece que venga de China y él me contó una historia de cómo había empezado cómo había nacido cómo había empezado y dices tú bueno vale sí muy bien me lo creo te puedo entender hasta qué punto pero claro empiezas a ver que una cosa muy distinta es la influencia y otra cosa por ejemplo es el origen una de las cosas que me llamó la atención es que el origen de las artes marciales está en India no en China ok entonces yo esto como siempre es contrastable y es discutible pero claro cuando me dicen que está en India dices tú bueno ya cuando te dicen que Buda practicaba artes marciales ya dices tú bueno aquí esto yo no sé si esto es contrastable yo no sé quién te ha dicho esto no sé si has fumado alguna cosa no lo sé de verdad pero evidentemente ya empiezas a valorar ya empiezas a valorar de qué viene esto entonces empiezas a estudiar a investigar tú por tu cuenta y sí parece que hay una especie de arte marcial primigenio en India que se llama Kalari Payatu y dices tú pues vale muy bien yo no lo conozco jamás lo he enfrentado con uno de ellos pero lo que está claro es que es el que dicen que se acerca muchísimo más al origen de las artes marciales y de ahí luego ya va a China de China se esparce como bien dices a muchas partes del mundo y luego ya empieza a provocarse lo que es el fenómeno de la globalización y entonces ya cada uno pues empieza a beber y a entenderlo como su madre le da a entender y como su padre le deja aprender entonces esto funciona muchas veces de qué tipo de maestro tienes es un maestro que se está inventando las cosas o es un maestro que verdaderamente quiere transmitir lo que él ha aprendido a mi juicio estoy totalmente de acuerdo con que China ha tenido una brutal influencia en las artes marciales o sea es innegable innegable ahora bien sobre su inclinación en el estilo del Goju Ryu yo lo que sé es que parte por ejemplo del estilo de la grulla del estilo de la grulla del Kung Fu entonces justo el Goju Ryu ha vivido de ahí y a todos nos viene a la cabeza la mítica patada de la grulla de la primera película de Karate Kid con la que gana con la que gana Daniel San pero seguramente y esto ya es lo más divertido porque claro yo había visto las películas de Karate Kid y de pronto cuando ya llegué a Cinturón Marrón mi maestro dijo bueno Felipe como vas a examinarte el cinturón negro y yo como como un niño emocionado emocionado ha llegado a mi momento ha llegado a este momento y me decía pues tienes que aprender tres catas en concreto que son fundamentales para los cinturones negros una se llama Saifa la otra se llama Shisouchi y la otra se llama Seyenshin y yo ah nombres muy chidos muy guay todo genial vamos allá vamos a aprenderlas y cuando empiezo a aprender Seyenshin en concreto esta y la empiezo digo yo estos movimientos me suenan me suenan muchísimo si os acordáis de la tercera película de Karate Kid Daniel gana el combate haciendo una kata una kata es la misma kata la misma la idéntica y curiosamente el personaje del señor Miyagi está basado en Shoyun Miyagi que era el fundador del estilo de Goyurrio entonces claro yo cuando empiezo a ver esas como que empiezan a atarse todos los cabos dices tú oh por Dios esto sí esto es karate de verdad y el argumento estrella que lo defiende porque ha salido en una película porque sale en la película ese no puede ser el argumento ese no puede ser bajo ningún concepto la garantía pero lo que está claro lo que está claro es que dices tú alguien se ha tenido que informar alguien ha tenido que contrastar datos y alguien ha tenido que vender una película y una historia sin mentar la madre a todos los que habían traído el carácter del otro lado del charco entonces alguien ha tenido que hacer de una manera respetable y cómo se hace eso contrastándolo y cómo le das un poco tal pues haciendo una película entonces justo curiosamente una de las cosas que siempre se me dijo de mi estilo fue las películas de Karate Kid son las únicas películas de artes marciales que están muy bien documentadas y muy bien hechas sobre todo la mítica frase que es lo que me decían a mí siempre cuando yo les decía que practicaba artes marciales y hacía Karate me decían oye ¿qué cinturón tienes? ¿cuál es la respuesta que se tiene que hacer? que el cinturón es para el pantalón el cinturón no te dice nada yo puedo tener a un chavalín de 18 años y digo chavalín de 18 años estoy viejo con 32 pero me llega el chavalín de 18 años y me dice que tiene un cinturón negro y se comporta como un vándalo como un delincuente y el cinturón le sirve solo para el pantalón no le sirve para más nada lo que representa ese cinturón él no lo tiene entonces es también un poco la esencia que también se comparte dentro del karate los valores que se traen esa disciplina de la que yo convertí una mentira en una realidad o sea ese tipo de cosas son las necesarias de transmitir dentro de un arte marcial porque hasta hace poco no sé quién de los dos lo decía en un nuevo podcast no sé si fue el primero o el último a efectos de que es que hay una gran diferencia entre ser artista y hacer artes marciales o sea no es lo mismo o sea uno tiene que llevar el arte por dentro y de verdad creérselo para de verdad considerarse un artista tiene que de verdad creer lo que está haciendo Máxime si su maestro lo predica con el ejemplo entonces es necesario es necesario que haya ese binomio de un lado y para el otro que el maestro puede enseñar al alumno y el alumno también enseña al maestro eso es fundamental en esto fundamental y sobre todo que el alumno tenga la mente o sea yo una de las cosas que siempre digo a la gente es bueno y lo diré al final sobre lo que uno tiene que hacer cuando se enfrenta a un nuevo arte marcial o tenga dudas sobre el cual debe hacer es siempre hacer preguntas o sea es necesario hacer preguntas es necesario no cuestionar no cuestionar sino preguntar qué puedo aprender qué me va a hacer mejor persona qué me va a hacer aquello y yo fue una de las cosas que por eso lo decía por plazares del destino terminé en este arte marcial porque bueno terminé o sea lo estuve estudiando y porque no fue una situación de ah veo ahí Goyurriu quiero hacerlo fue simplemente que me lo ofrecieron me dijeron pues lo siento aquí no hacemos Sotokan aquí hacemos Goyurriu pero yo creo que y lo que me dijo el maestro que tenía una actitud y un carisma que era magnético lo que me dijo fue ven a probarlo una semana y tú decides y ahí fue donde quedó todo luego evidentemente me tenía muchas críticas hacia mi persona eso todo hay que decirlo porque yo no soy perfecto pero bueno ese es otro tema que ya en otras instrucciones hablaríamos pero bueno oye oye pero ahora con lo que mencionas de que tu maestro tenía un carisma magnético me gustó la palabra fíjate como que te atrae como que te atrapa yo creo que tanto JB como yo tenemos un cariño muy especial a nuestros respectivos maestros o sea de que yo creo que la relación que siempre se tiene entre un alumno y un maestro es como muy especial porque pues es una figura que es muy importante en tu vida una figura que te va a influenciar bastante en tu manera de pensar en tu formación y más si fuiste muy joven cuando iniciaste con el arte entonces por ejemplo nosotros como en el caso de JB que ya somos maestros o bueno no quise decir así pero que ya enseñamos nuestras artes marciales yo creo que tenemos como que esa tarea de transmitir todo eso que tú mencionas que tu maestro te transmite a ti o sea como esa pasión por tu arte por ese amor que le tienes ese cariño los cambios que a lo mejor representó en tu vida en tu momento y para podérselo pasar ahora tú a tus alumnos porque son cosas que como dices tú o sea no solamente es ir a aprender a dar un golpe una patada o ir a aprender a hacer defensas es aprender a hacer muchísimas cosas a tener un control emocional a tener una fortaleza mental un poquito más este pues más arriba todo ese tipo de cosas y pues ahora como lo mencionas o sea se te nota mucho el cariño que le tenías a tu sensei por la manera en que te expresas de él y de las cosas como que tú valoras mucho que él te enseñó y que tú valoras como que a ver este pues no sé he vivido esos años con él en la práctica en este caso del Goyo Río se me hace muy padre Felipe de hecho ahorita ahorita que lo mencionas yo no sabía mucho del Goyo Río y yo creo que nos acabas de venir a dar una cátedra y una lección súper amplia y yo creo que genial o sea la verdad aprendimos bastante y fue así como de ah o sea yo no sabía todo eso sabía que la película de Karate Kid estaba muy bien documentada este pero ahorita como que con todo lo que nos acabas de venir a decir yo creo que nos quedó muchísimo más claro a todos ¿o no JV? sí así es de hecho a mí me acabas de dejar súper feliz porque una de las artes marciales hindús este y budistas pues es el Muay Thai entonces este no sé ahorita que dijiste eso me abriste un poquito el panorama pero pero también pues no sabía absolutamente nada de lo que tú practicaste del Goyo Riu y me dejaste con ganas de buscar alguna escuela por acá que pues yo la verdad no he visto pues acá en Juárez no he visto nada de eso allá en Chihuahua había visto puras de Shotokan y Chitu Riu este no me había tocado ver esa esa rama pero si llego a ver alguna creo que voy a inscribirme o cuando te visitemos allá en España ¿no? sí cuando me visitéis aquí evidentemente aquí tenéis vuestra casa y yo haré lo posible para que por lo menos recibáis una semanita de clases o que llevéis una clase para que para que el maestro que ahora está en lugar de mi otro maestro pues os pueda os pueda enseñar un poco de qué va esto de qué trata o sea qué es lo qué es lo que se transmite evidentemente es lo que os decía antes mi maestro era especial decirlo era un hombre un hombre que o sea yo lloré como un niño que se le hubiera muerto al padre el día de su entierro yo lo pasé francamente y muchas gracias pero pero también te digo también te digo una cosa una de las cosas que luego dijeron más adelante es que él no estaba muerto que vivía a través de nosotros y yo ahí pensando un poco Rey León de él vive en ti y tal bueno no sé yo pero pero realmente pero realmente lo que sí veía es que todos nos acordábamos de frases que él decía cosas que él nos transmitía cosas de oye el maestro decía este tipo de cosas oye el maestro decía esto oye yo me acuerdo que lo que tú estás diciendo el maestro decía de otra manera entonces a todos a todos se nos han quedado pequeñas perlas que él nos decía en cada una de sus clases tanto de las técnicas como del otro él decía una frase que no sé yo si la iré muy bien pero era era como el karate el karate es como como el amor con los años y los hijos llega y yo o sea al final uno se tiene que casar tener hijos y ya el amor llegará o sea ¿cómo va a ser esto? pero a lo que se estaba refiriendo yo creo y creo que no le creo que no le entiendo mal es que todo trabajo requiere una paciencia todo trabajo requiere que uno lo trabaje que uno no se dé por vencido que uno lo siga como se dice cultivando claro entonces no puedes esperar hay una frase que se dice muchas veces no te conviertas en maestro de un día a la noche así es es una cosa que el que cree que con llegar al cinturón negro ya es un maestro totalmente equivocado muy equivocado si ya se lo he dicho a Abraham en podcast pasados no es lo mismo saber algo que saber enseñar algo podrás saber muchas cosas pero poder transmitirlas muy diferente sí es otro tema es otro mundo y te digo este maestro lo hizo muy bien porque una de las cosas sí como una pequeña perna más para comentaros es con respecto a las catas las catas también son diferentes que dices tú cómo pueden ser tan diferentes o sea a ti Abraham te sonará Geyan Shodan Geyan Shodan sí Geyan Nidan aquí le llaman aquí le llaman Pinan Shodan Pinan Nidan Pinnan o sea el nombre cambia cambia de Geyan a Pinan y algunas posiciones y lo que os decía antes del Higite cambia y este hombre y este hombre las pasó canutas para decirme levanta la mano que ahí no va que cuando te examinen te lo van a echar en cara y el hombre se esforzaba de verdad para que yo aprendiera el estilo o sea se esforzó sobremanera no para que yo olvidara el Shotokan sino para que aprendiera el otro estilo y él siempre me decía no tienes que olvidar el Shotokan no lo tienes que olvidar pero tienes que aprender bien el Goyurriu entonces hay una gran diferencia si yo al final del Shotokan hago lo que es el Higite de esta técnica que tienes la mano aquí arriba y la otra aquí a la altura del pecho si él quiere que la haga aquí atrás y estire la otra mano pues habrá que hacerlo así de esta manera en estas cosas y era un hombre que te digo tenía mucha paciencia pero también era muy estricto durante clases nos hacía sufrir y cada vez que venía alguien nuevo a probar todo el mundo llorábamos en clase porque nos iban a dar una paliza de entrenamiento para que la gente que viniera de fuera no pensara que esto era para cualquiera que esto no era para que esto era un trabajito como tal que salgo del trabajo y hago mi ejercicio y tal aquí se viene a aprender karate y si se viene a aprender karate se viene con la consecuencia de que te vas a ir con dolor muscular que te vas a ir cansado y que aquí vienes a dejarlo todo tus problemas de la vida los tendrás allá afuera aquí te pones el karate y eres como uno de nosotros y cuando salgas lo que has aprendido aquí lo puedes utilizar que eso no significa que le sueltes un suki al jefe de turno ni mucho menos pero que sepas desviar el problema y enfocarlo desde otro punto entonces eso también hay que llevarlo y es fundamental que el maestro transmita esos valores y sobre todo esas enseñanzas si de que en ese momento que en cuanto tú entras al dojo el mundo es el dojo y ya después todo lo que está afuera como lo mencionas lo vas a abordar cuando ya salgas pero a lo mejor ya no vas a tener tu karate puesto físicamente pero tu karate siempre lo llevas por dentro es algo de lo que también te dicen bastante y que la cinta se amarra por dentro con el matrimonio el matrimonio se lleva por dentro no es de que tengas tu argolla esa frase me encanta fíjate a mí es una frase que me dicen mucho o me han dicho mucho mis maestros que por ejemplo tu karategi o el dobok en el caso de los que practican taekwondo el dobok o el karategi es un pedazo de tela si es un pedazo de tela nada más pero el dobok donde se viste de adeberas o el karategi es adentro es en el corazón es en tu en la manera en que te portas con los demás en el cómo te desenvuelves en tu vida todo eso es lo que te hace ser un karateka un taekwondo un artista marcial pues o sea que tú transmitas algo distinto a lo que las personas que a lo mejor no practican eso no hacen oye Felipe y retomando un poquito el tema de manera muy breve ahorita que mencionaste las catas y las diferencias que hay con respecto al chotokan yo cuando cuando me pasé de entrenar 100% taekwondo a combinarlo con el chotokan una de las cosas que me costó más trabajo fueron la por ejemplo se llama posición larga posición larga este en taekwondo se llama abkubisogi en karate chotokan se llama senkotsudachi cuando tengas tu pierna adelantada y flexionada y todo ese rollo en taekwondo el cuerpo va totalmente de frente y en en chotokan el cuerpo es un poquito de lado para meter la fuerza del hombro la cadera y todo lo que tú ya mencionaste ahorita no sé si en goyu ryu haya diferencias de ese tipo con respecto al chotokan con las posiciones por ejemplo el senkotsudachi el kibadachi que kibadachi es la posición de a caballo caballo montado caballo montado entonces no sé si hay alguna diferencia muy marcada en ese estilo o si son más o menos parecidas hay mucha diferencia o sea a ver lo primero las posiciones se conocen tanto en el sotokan como en el goyu ryu yo eso lo he visto lo que pasa es que unas se estiran más que la otra para los que no para los que a lo mejor no lo conocen de cara a este efecto por ejemplo antes explicaba ahora no me acuerdo como se llama la técnica con la que termina con la que termina Heian Shodan pero creo que es un sotouke que termina con la mano abierta y el dedo cerrado bueno la cosa es que una de las cosas que es importante en las posiciones de goyu ryu es que las posiciones suelen ser muy profundas y cortas entonces justo en este momento en esa parte de la kata por ejemplo en shotokan existe la posición kokutsu dachi que es una posición un poco retrocedida mientras que en goyu ryu existe la posición nekosidachi que es una posición que se llama la posición del gato que es todo el peso detrás y la pierna adelante está como que un poquito suelta pero esa posición sustituye al kokutsu dachi a la posición de L le llaman L como en español una L hagan de cuenta que tienes tus pies en forma de L y es un poquito abierta y tu peso del cuerpo está distribuido entre las dos piernas los que hagan shotokan ese se llama kokutsu dachi los que hagan taikwondo se llama tiku bisogi para que la ubiquen ya lo tengo ubicado y en goyu ryu dijiste que la sustituyen no la sustituyen la sustituyen directamente con la posición del gato que se llama neko asidachi entonces son posiciones que aunque se conocen en ambas en las katas hay contraposiciones es decir en un caso no la utiliza y en otro caso no la utiliza son realmente con finalidades totalmente distintas o sea neko asidachi en goyu ryu es una posición utilizada sobre todo íntegramente en combate porque es una posición muy perfilada que tiene la pierna la pierna delante flexionada y que en el caso de que el contrincante se acercara el maigueri la patada frontal sale automática sale rapidísima ya está preparada y además si estás con las manos con las manos arriba defendido defendiendo perdón pues te da totalmente libertad para hacer a lo mejor una temi que es como una desviación de la atención hacia arriba y meter un maigueri y marcar un punto en temas de competición evidentemente en tema de combate verídico que es lo que a nosotros se nos marcaba o sea nunca hicimos combate verídico pero la idea era transmitirnos que si vas a ponerte en neko asidachi y vas a pegar una patada mete realmente un soktogeri o un yokogeri una patada lateral porque muchos decían ¿y por qué una patada lateral si la patada frontal es mucho mejor? pues una de las curiosidades que tiene Goju Ryu es que justo el soktogeri es una patada que va a la cadera va a la cadera y hacia abajo entonces la finalidad de ese golpe es fracturar o bien la cadera o dislocar el fémur o romper el fémur o sea yo francamente nunca he roto un fémur pero creo que debe ser muy duro o muy doloroso es muy doloroso para el otro eso sobre todo pero te lo transmiten desde esa perspectiva en cambio en Shotokan yo no llegué a ese nivel de que me pudieran desgranar las katas que era una cosa impresionante el desgranar una kata que es lo que se o sea mucha gente cree que una kata es simplemente repetir los movimientos para que me queden muy tal y es como si yo estoy peleando con varios y demás a mí el momento en que me hicieron un bunkai de las primeras katas de Goju Ryu me abrió el mundo porque era y aquí esta kata realmente una de las cosas de Heia Nidan cuando hace la defensa hacia arriba y se defiende la idea es coger el puño del otro para romper un codo a la cara y romper el codo que dije yo venga ya o sea es que vamos a hacer todo en este momento por favor que me estás contando efectivamente ese tipo de misterios ese tipo de secretos que escondían en las katas venía con la intención de que cuando los alumnos alcanzaran eran un nivel en el que ya empezaron a aprender que ese nivel ese cinturón negro el cinturón negro es ahora empezamos a aprender de verdad ahora es cuando empiezas a tener tu verdadero camino ya has sufrido hasta tener el cinturón negro ahora aprendemos pero aquí es donde empezamos a desgranar y una de las últimas posiciones la posición ultimate por así decirlo la más superior que a mí se me transmitió en como se llama en Goju Ryu era la posición de Sanchin que es una posición que la llaman la posición del reloj o en mi caso siempre la llamaron la posición de alerta que es una posición en la que se dice Sanchin y uno se pone con las manos elevadas pegadas al codo y las piernas van juntas protegiendo los genitales y ligeramente adelantada que estoy viendo a la JB hacerla y lo está haciendo perfecto esa posición para los que lo ubiquen se usa en una cata que se llama Unzu de hecho así por ahí empiezan en Chotocan pero así está sí es una posición fundamental y es una posición que justo en Goju Ryu es súper importante la emplean al parecer sobre todo para primero denotar la alerta que es necesaria en un combate que te repito mi maestro era especialista en técnica solo técnica yo nunca le pedí que me enseñara a combatir error mío a lo mejor quién sabe pero en la técnica él se esforzaba al milímetro de decir aquí te has pasado te has girado un poquito adelante si vas a bajar tiene que bajar todo tu cuerpo si te elevas que la espalda esté recta no puedes levantarte como si estuvieses cargando algo se enfocaba en todos esos detalles era una persona milimétrica a los temas de la técnica y es una cosa que evidentemente a día de hoy y el día que me muera y el día que le vuelvo a ver le tendré que dar las gracias porque es algo fundamental y Sanchi fue la que más me transmitió me dijo es necesario y ya si os cuento cosas de la vida de ¿se te han olvidado las llaves de la casa? sí te hace falta más Sanchi en tu vida yo venga ya anda oye pero es un principio pues es cierto es súper real es verdad hay que aplicarlo en la vida a vida o sea hay que aplicarlo y en lo que puedas evidentemente lo que decía antes de no le vas a pegar un suque a tu jefe ¿no? sí es súper importante todo lo que estás mencionando Felipe y pues son cosas que si tenemos como tú dices que irlo practicando día a día oye Felipe oye híjole estamos platicando pero súper a gusto bien agradable la verdad este hacía mucho que no te veía hacía mucho que no platicaba contigo como a este nivel de profundidad y créeme que tanto JB como yo lo estamos disfrutando muchísimo pero pues el tiempo el tiempo es muy cruel y ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast este híjole como me encantaría tener tu otro día con más tiempo y volver a platicar así la vez hay que haga falta ya sabes sí pero por lo pronto Felipe no sé si tengas un mensaje final para las personas que nos están escuchando tanto aquí en México como la gente que nos está escuchando allá en España algo que le quieras decir a las personas que a lo mejor ya entren en karate o algún otro arte marcial o alguien que apenas se quiera animar a entrenar algún estilo algo que les quieras decir a esas personas pues bueno sobre recomendaciones me gustaría empezar por aquellos que no han empezado por un arte marcial o sea lo primero si tienes o sea voy a hacer un poco con los políticos tú que me estás oyendo no o sea fracamente si tienes claro si tienes claro cuál te gustaría aprender empápate de él o sea infórmate que te dejen probar una clase ya sea gratis o lo que sea pero lleva sobre todo preguntas para hacer porque siempre hay que hacer preguntas y siempre hay que informarse y si no te gusta después de probarlo vete vete es importante a mí me encantó el Aikido que también lo practiqué pero requiere años y mucho trabajo para poder sentirlo y yo comencé a sentirlo pero si esperas cambios drásticos o despertares entre comillas más pronto que tarde pues va a haber disciplinas que no vayan a ser para ti y la paciencia es una gran virtud aunque sea madre de la ciencia no deja de ser prima hermana de la demencia así que mucho cuidado con lo que termines eligiendo y para aquellos que no lo tienen claro pues yo siempre sugiero a todo el mundo el karate ya sea Shoto Kan como empecé yo o Goju Ryu en el que terminé o en Shitoryu Badoryu Kyokushinkai bueno Kyokushinkai no pero bueno en cualquier caso el estilo que queráis menos Kyokushinkai ese ya me encargaré yo un día de hablar muy mal de él pero bueno a mí el karate fue fue una vía que me abrió un mundo desde pequeño y sentó mis bases y me hizo trabajar el equilibrio entre mi cuerpo y la mente y esto me dio unas bases muy cimentadas que me permitió pues conocer las sensaciones del Aikido la relación con otro arte marcial como es el Kobudo que también es okinawense y vele de la misma mano del karate y sobre todo me permitió conocer maravillosas personas como mi maestro Omar Guerrero que le mando un afectuoso abrazo y a mi maestro Javier Domínguez que en paz descanse y a quien voy a echar de menos hasta que Dios me permita volver a verme y ahora para aquellos que ya entrenáis una disciplina o múltiples como en algún caso que conozco que lo tengo viendo mi recomendación siempre va a ser que no se pierda la pasión por las artes marciales o sea esto va a sonar un poco de psicología pero hay gente que no nos entiende o sea hay gente que incluso nos critica o sea pues esa gente es envidiosa todo hay que decirlo pero que ese no sea el motivo para dejar de hablar de ellas vivirlas dejar de trabajarlas o sea son tradiciones en el fondo o sea las tradiciones son un regalo que nos han traído indirectamente personas maestros y desconocidos incluso del pasado y de distantes lugares y que ahora mismo las tenemos las tenemos a nuestra disposición y nos las han brindado no seamos desagradecidos con esta tradición con este regalo o sea hace poco escuché a un niño decirle a su padre que él ya no quería jugar al fútbol porque sus amiguitos le habían dicho que no era bueno y su padre le dijo que eso no estaba bien que él tiene que hacer lo que le gusta y de corazón y yo de corazón os digo de verdad a mis hermanos artistas marciales que somos una familia muy grande o sea tenemos nuestras diferencias nuestras inclinaciones nuestras virtudes nuestros defectos tenemos un montón de cosas pero en el fondo no dejamos de ser una familia y para mí es muy importante muy importante que hagamos las cosas con pasión que de verdad las vivamos y ya como decimos aquí en España Anches Castilla que sea todo lo que lo que Dios quiera y que sigamos viviendo esto como lo que es un arte y un regalo y eso es muy muy poderoso muy este muy poderoso tu mensaje Felipe la verdad yo creo que ha sido muy político no sé no pero o sea muy poderoso muy este yo creo que muy acertado muy acertado yo creo que las personas que nos están escuchando te lo garantizo se van a contagiar de toda esa pasión con la que estás viniendo a hablar tú en este caso del karate de las artes marciales se nota que es algo que te apasiona que es algo que amas que es algo que te marcó para siempre en tu vida y yo creo que tanto a mí como a JB nos lo transmitiste y se lo vas a poder transmitir a las personas que nos escuchan en este episodio me siento muy afortunado Felipe la verdad me siento muy afortunado que las artes marciales me permitan a mí tener amistades como la tuya tener amistades como la de JB yo creo que pocas cosas en la vida te permiten tener a grandes amigos como estos o sea compartir pasiones tan profundas que pues sí ahora sí como para compartirla que tengas a gente igual de loca que tú por las artes marciales siempre es algo muy bienvenido y te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo y el espacio de estar aquí en este episodio con nosotros yo sé que pues fue a lo mejor un poquito más complicado por la diferencia de horas que hay de aquí de México allá en España pues son ocho horas pero el que te hayas dado el tiempo y te hayas preparado para estar aquí con nosotros es algo que tanto JB como yo valoramos muchísimo sí en serio muchas gracias obviamente te vamos a gracias a vosotros te vamos a volver a invitar sí o sí este disfrutamos muchísimo de grabar contigo y pues la verdad es muy agradable todo lo que nos viniste a platicar es algo que también fue muy valioso tienes muchísimo conocimiento es algo que la verdad es te admiro muchísimo de ti y pues que más que seguir aprendiendo de personas como tú que puedan venir a compartirnos ese tipo de experiencias entonces de veras Felipe muchas muchas gracias te mandamos un abrazo desde aquí de México hasta allá a Madrid España a ti a tu familia y pues también les agradecemos a ustedes nuestra audiencia por habernos permitido un episodio más con ustedes el darnos la oportunidad de entrar a sus dispositivos ya sea su teléfono a su laptop donde sea que nos estén escuchando muchas gracias por apoyar el podcast les agradecemos muchísimo sus comentarios las cosas que nos quieran decir déjenos aquí abajo si quieren que volvamos a invitar a Felipe de qué tema les gustaría que nos viniera a platicar si tienen alguna duda si quieren conocer más sobre él este o también las cosas que nos puedan agregar a nosotros en cuanto a nuestro contenido para ver cómo podemos mejorar ¿verdad JV? si así es recuerden que también aquí abajo en los comentarios bueno en la descripción del video más bien están las ligas para nuestras redes sociales para que puedan seguirnos apoyando desde Facebook o puedan escuchar nuestro contenido desde Spotify así es les agradecemos muchísimo esto fue un episodio más de Detrás del Dojo una producción de Dojo Geeks Media yo soy Abraham me acompañó JB y desde el otro lado del mundo me acompañó Felipe Vélez entonces Vález 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 con A Felipe Vález con A Felipe se cancela el episodio se cancela el episodio para siempre Felipe Vález así me corrigieron también el otro pedido ¿verdad? también lo dije al revés sí también lo dije al revés es verdad bueno hombre bueno te lo digo Felipe Vález desde la ciudad de Madrid de España JB Jesús Ávila y yo Abraham muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana bye hasta luego buenas tardes chau 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 chau